Como Nati, después de edad 12 no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Tu posición más preciada Si algún día te descubre Usa uno, te pasa contigo Jamal, cuare, reculemelo Ya perfecto Ya no tienes cosas Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevo soy Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ya no Y ya no Y ya no Tell them to back off Tell them to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevo soy Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede mar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le con... Don, ve a la calle principal Tiroteo violento entre pandillas Es broma, un pato rompan Pero quieren que lo devuelva Ay amigo, estuviste a punto de que te mataran ¿Qué eres? ¿Adicto a la adrenalina? Debe ser difícil ser lento siempre ¿Sabes qué? Hoy es tu día de suerte ¿Alguna vez te habías sentido tan vivo? Y bueno, ¿qué esperaban? ¿Un pequeño erizo sucio comiendo vallas Y luchando por sobrevivir? Piénsenlo otra vez Porque yo estoy dándome la gran vida en la tierra Tengo una biblioteca Un gimnasio en casa Y un sistema de seguridad de punta Y un sistema de seguridad de punta ¡Ay no! Y si algún día me descubren Seguiré las instrucciones de garra larga Y usaré mis anillos para escapar a otro planeta A un mundito lindo y seguro lleno únicamente de hongos Hongos asquerosos y apestosos Los odio muchísimo Pero no nos preocupemos por eso Esto es Green Hills El lugar más grandioso de la tierra Esta es mi gente Y me atrevo a decir Que soy su adorable criatura del espacio ¿Qué importa que no sepan que existo? Mi persona favorita es Lord Donna Protector de este pueblo Y defensor de todas las criaturas Grandes y pequeñas